Esta semana el Ministerio de Defensa rindió cuentas a la ciudadanía a dos años del gobierno del cambio. La mayor cantidad de cocaína incautada, casi 400 unidades de maquinaria amarilla destruidas o incautadas, logros en materia de bienestar para la fuerza pública y una reducción en la tasa de homicidios en 19 departamentos fueron algunos de los datos presentados por el jefe de la cartera de defensa, Iván Velásquez, al país. La reducción del número de homicidios en este periodo de gobierno ha ascendido al 1.7%, que en términos de vida significan 453 personas menos asesinadas en el país. Al finalizar la conmemoración del aniversario 214 del Ejército Nacional, el ministro de Defensa reiteró que la fuerza pública está en la capacidad y obligación constitucional de adelantar las operaciones militares que sean necesarias contra el ELN. No existiendo cese, sino con una de las fracciones de las disidencias. En este momento en el país las operaciones militares ofensivas están para ser ejecutadas. No hay cese al fuego en el suroccidente del país, así lo confirmó el ministro Velásquez ante la Comisión Primera del Senado, en la que se le solicitó informar por la situación de orden público que atraviesa el departamento del Valle del Cauca.